Chuchua, 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 guagua, chuchua, chuchua, guagua, compañía, brazo tendido Y chuchua, 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 guagua, chuchua, chuchua, guagua, compañía, brazo tendido, uño cerrado Y chuchuá, chuchuá, coordinen los grandes, coordinen los padres Y chuchuá, guá, guá, compañía, brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba Y chuchuá, 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 hay madres que bailan, parece que lluvia en la discoteca Y chuchuá, guá, guá, compañía, brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba Y chuchuá, chuchuá, guá, guá, chuchuá, 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 guá, guá, compañía Brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba, dedos arriba, cabezas hacia atrás Cuidado con las cervicalas, adolece Chuchuá, 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 guá, guá, chuchuá, 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 guá, guá, compañía Brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba, dedos arriba, dedos arriba Chuchuá, 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 guá, guá, chuchuá, chuchuá, guá, 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 compañía Brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba, dedos arriba, cabezas hacia atrás Chuchuá, 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 guá, 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 compañía Brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba, dedos arriba, dedos arriba, cabezas hacia atrás Colas hacia atrás Pie de pingüino Lengua afuera Cuando yo diga tres, la compañía se sienta Tres